Hola chicas, soy yo doña Gregoria, buenas noches, ahora aquí mismo son las 12 de la noche primero disculpadme con todas porque estoy contestando poquito a poco a todos los mensajes, por favor, tened paciencia, ya lo he dicho todos los días y si ven que no le contesto por algún motivo que me están llegando fotos he estado un poco mala estos días, de gripe vamos a ver, yo no es persona y también tengo que recuperarme pero aún así sigo trabajando, me lo notarán en la voz porque estoy un poco afónica pero bueno, no pasa nada, vale vamos a seguir, yo voy a seguir con los trabajos con todas como Dios manda hoy vamos a hacer un ritual que me han llegado muchos casos pero esto para que lo hagan ustedes también porque ustedes tienen que influir con su energía, su posición mental y ahí eso yo lo digo a mí que me digan que es un trabajo de magia negra como ustedes comprenderán, me la suda pero mucho, ¿entienden? me da igual, como dice el dicho, lo que hablen de mí no es problema mío es problema de la persona que habla, ¿vale? vamos a ver, aquí hay muchos casos que nos hemos visto que tenemos un marido y después aparece una tipeja o como la quieran llamar, o una desgraciada porque para separar o para meterse o un tipejo también porque hay de ambos casos este ritual se puede hacer para los dos y se mete en vuestra vida familiar e intenta seducirle, hacerle trabajos de magia negra ¿qué podemos hacer? venga, ahí entramos en acción nosotros ¿qué necesitamos? ah, y otra cosa que quiero que quede clara, chicas que las fotos que yo utilizo no son ninguna de las que me mandan vosotros son simples recortes de periódico para hacer el trabajo y después ya se deshace pero la realidad muy distinta, ¿vale? cuando yo tengo que hacer mis trabajos jamás expongo una foto de mis clientes en la vida nacen conmigo, como dije, y mueren conmigo bueno, chicas, para no hacer el vídeo muy larga porque yo creo que tengo hasta un poco de calentura o fiebre vamos a ver, ¿qué necesitamos? un poco de leche y la cortamos con vinagre, con un chorro de vinagre así, tal cual lo veo porque aquí vamos a hacer una buena separación sal y pimienta negra después dos velas negras tal y como lo ven aquí y la foto del desgraciado y la foto de la tipeja que se nos ha metido por medio primer paso, doy paso por paso cuando ya está porque la leche y el vinagre no se llevan ni de coña emagunamos bien las velitas así tal cual, ustedes lo están viendo ustedes perdonen por la voz, pero uff, estoy fatal y por eso digo que me den porque yo esta noche también tengo que trabajar tengo que ir muy abrigada pues yo vivo en el campo aquí ha habido muy mal tiempo así la leche y el vinagre como está cortado, esto se corta inmediatamente lo hacen así, tal y como los pasos que yo estoy dando después, ¿qué hacemos? cogemos la sal y ponemos bastante sal bastante sal a las dos velitas ya con la foto son suficientes no hace falta estar poniendo nombre en el pedido así, con la sal bastante sal, pensando en lo que va a pasar ahora os digo como se hace después se coge un poquito de pimienta negra y se pone en las dos velas bueno, aquí hay una epidemia de gripe en Canarias horrorosa horrorosa están hasta los cámaras malos bueno yo con la edad que tengo ya no estoy para estar jugando ¿lo ven? aquí estamos haciendo una mezclita de leche cortada con vinagre esto es fabuloso este hechizo es que vamos en rabietas a cualquiera se separa a cualquiera por eso haganlo bien tranquilita pero no es lo mismo que yo hago un trabajo que ustedes también ayuden desde ahí la mía así, tal cual ya han quedado las velas así el plato ya les digo que da igual ahora voy a lavarme las manos para seguir con el ritual ¿y qué hacemos? a continuación pues bueno ya han quedado vestidas las velas con la leche cortada con un chorro de vinagre con la sal y la pimienta pues ahora vamos a colocar la foto de manera diferente vamos a ver si es tu marido lo coloca de manera contraria de espalda ahí ponemos la vela bien colocadita así la pueden pegar con cualquier cosita o pasarla también por la leche y el vinagre que pega más así a ver hay que tener paciencita a los dos se pone leche y el vinagre la foto para pegarla así se restrega así de arriba a abajo la vela y se pone aquí ¿lo ven? muy bien y después con la cara de la otra se pasa también por vinagre y leche cortada se restrega hacemos lo mismo de arriba a abajo de abajo a arriba y se deja abajo hemos dado no se pone en la foto juntas se ponen separadas y uno por la cara para acá y otra de espalda las fotos se ponen de espalda así la restregan de arriba a abajo y va estupendamente bien y ahora se coge un cerillo y se enciende las velas con un cerillito de madera estamos encendiendo las velas tranquilamente así y se apaga alguna esta no pierden la paciencia perfecto si ven que hace un poco de ruido o algo no no se asusten está muy bien iniciado el trabajo y si se ha pegado una vela es significado que esta tipa le está haciendo trabajos negros y no quiere irse del lado de vuestro esposo o amante marido o novio y la volvemos a joder a encender porque estos tienen que quedar separados este ritual se utiliza se tiene que hacer en luna llena lo ves como no se ha encendido de la otra llama lo ves esta llama está muy alta la otra a veces se así poquito a poco paciencia porque a veces yo los hago en directo y no voy a hacer no ando con tonterías lo ves la llama está más subida bueno ustedes si quieren me mandan la fotito pues súper bonito pues un día hago un vídeo con todos los trabajos de vuestras fotos si quieren no están obligadas ya ves cabeza para acá y la otra cabeza para allá pegada a la vela de arriba a abajo pam 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 y cuando ya tengamos las velas encendidas cariño porque esto es para para separar amantes eh que nos eh cogemos y tenemos que centrarnos y hacer mi justicia tenga axida y no la acerede sus manos crearon la serpiente tortosa pues descargaré sobre ello y no perdonaré hará él decir nombre del varón por huir de su mano y ella decir nombre de la mujer de él que por mucho trabajo de brujería amarre encantamiento y hechizo que realice ella sobre él no logrará tener relación alguna con ella su deseo sexual desaparecerá porque es más grande mi llaga que mi gemido que su alegría sea breve que sus sueños vuelen y no sean más hallados que su amor se disipe como visión nocturna que sus manos devuelvan lo que robó y la alquidezca en la amargura esta oración la voy a poner esta oración la voy a poner eh debajo del vídeo para que la tengan ¿vale? es muy buena háganlo chicas háganlo y aparte de eso háganlo un yo lo aconsejaría hacer un martes un viernes en luna llena las lunas me las respetan ¿vale? por favor hay veces que no hace falta la luna pero en este trabajo sí ¿qué hacemos cuando termine? esto tiene que ser un día solo hombre yo lo haría un martes y un viernes y después repetiría otro martes y otro viernes cuando terminen las velas hasta donde se hayan quemado las fotos porque las fotos se pueden sacar fotocopias se puede volver a hacer se coge todos los restos y se mete una bolsita negra y se tiran a la basura si puede ser si hay bolsas negras sino una bolsa normal y corriente y se tiran a la basura pero es una sesión de velas yo si tienen velas más pequeñitas pues mejor pero con estas son suficientes pues bueno chicas espero que les haya gustado este vídeo es súper fantástico no dejen de hacerlo por favor porque hay mucha desgraciada por ahí que se va con muchos desgraciados y ahora no es época de eso hay que coger luchar y separarla y perdonen por estar un poco malita pero yo contestaré por favor discúlpenme contestaré todos los mensajes que pueda vale pues nada chicas se despide doña Gregoria hasta mañana si Dios quiere y nada suscríbete a mi canal si te gusta y si necesitas ayuda comparte el vídeo para otras personas que lo necesitan que Dios me la bendiga y si te gusta